Santo Jesús, gloria a Dios, aleluya, aleluya Siento que el Espíritu Santo me está tocando Siento que el Espíritu Santo me está tocando Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y cuando Él me toca yo siento que se van las cargas Y cuando Él me toca yo siento que mi alma se goza Y cuando Él me toca yo siento que se van las cargas Y cuando Él me toca yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y cuando Él me toca yo siento que se van las cargas Y cuando Él me toca yo siento que mi alma se goza Y cuando Él me toca yo siento que mi alma se goza Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Y yo lo puedo sentir cuando Él me toca Cuando él me toca, y cuando él me toca yo siento que se van las cargas, y cuando él me toca yo siento que mi alma se goza. Y cuando él me toca yo siento que se van las cargas, y cuando él me toca yo siento que mi alma se goza. Aleluya, solo él puede llevar nuestras cargas, aleluya, adorémosle en esta hora, aleluya, aleluya, te adoramos Señor. Y yo lo puedo sentir cuando él me toca, y yo lo puedo sentir cuando él me toca. Y cuando él me toca yo siento que se van las cargas, y cuando él me toca yo siento que mi alma se goza. Y cuando él me toca yo siento que se van las cargas, y cuando él me toca yo siento que mi alma se goza. Cuando él me toca yo siento que mi alma se goza. Y cuando él me toca yo siento que mi alma se goza. Aleluya, te adoramos Señor porque tú tomaste nuestras cargas, tú tomaste nuestras preocupaciones, aleluya. Tú tomaste nuestras enfermedades, Señor, y nuestra alma se goza, aleluya, cuando te adoramos. Porque tú te perfeccionas en medio de la alabanza, Señor, aleluya. Gracias Señor, gracias Espíritu Santo, adoramos Espíritu Santo.